Saludos, en este tutorial estaremos presentando cómo cambiar el formato predeterminado que presenta la plataforma al formato colapsado. Para esto usted debe de ir al botón de gestión de curso que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego seleccione la columna número 3 titulada Configuración del curso. Luego seleccione la primera opción titulada Editar la configuración del curso. Una vez seleccionada la opción aparecerán estas alternativas. Aquí seleccionaremos la opción de formato de curso. Predeterminado la plataforma tiene seleccionado formato de temas. Aquí seleccionaremos formato de temas colapsados. Les recomendamos que seleccionen en la opción de secciones ocultas. Las secciones ocultas son totalmente invisibles y en la barra de progreso seleccionar mostrar una barra de progreso por cada sección. Luego seleccionamos guardar y volver. Y vamos a poder observar nuestro curso con el tema colapsado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!